This is the remix Tendré que ser un asesino Para acabar con ese amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón Para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Tendré que ser un asesino Para acabar con ese amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón Para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Ya de mi mente yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino esa mujer Pronto la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Ay sin mi sin ya de mi mente yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino esa mujer Pronto la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Llevo tus marcas tatuadas en mi piel Y en mi boca quedan besos Tú y yo que saben a miel Desde que tú te marchaste y te fuiste con aquel Para mi no existe el mundo y tú no me sabías a miel Si voy por la calle yo camino ya sin rumbo Triste en solitario voy así por este mundo Y si yo miro mucha cara con la tuya la confundo Es que no puedo yo vivir sin ti mami ni un segundo Y yo por eso digo Tendré que ser un asesino Para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón Para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Tendré que ser un asesino Para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Llevo conmigo Llevo conmigo Llevo conmigo Llevo conmigo Ya de mi mente yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino esa mujer Míte el de me Pronto la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Ay sin mi sin Ya de mi mente yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino esa mujer Míte el de me Pronto la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Ya no como ya no duermo solamente pienso en ti Son larguísimas las noches las que tengo que sufrir Totalmente es en mis sueños si no me dejas dormir Y aun con tus recuerdos ya no puedo ya vivir Y tú quisieras yo olvidarte pero ya no puedo más He tratado en muchas formas de mi mente Y a borrar los momentos tan felices que pasé con esa ideal Pero no puedo más en mi mente mi corazón ya tú estás Yo Yo This is the remix Yo Jimmy Vanuay otra vez MG Records Yeah, yeah Nos fuimos